Muy bien gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es otro video del sector 7, esta vez es algo que es muy preguntado, me lo han preguntado, no sé, todos los días prácticamente, y hasta dentro del mismo juego lo preguntan ¿Para qué carajos son los bonos, los tickets azules, los cupones azules, la nueva moneda del sector 7? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace con ella? ¿Cómo consigo eso? Que es lo que más preguntan Es complicado, es complicado en el sentido de que es algo un poco avanzado, en el sentido de que los nuevos no van a tener bonos hasta muy lejos Así que es medio abusivo porque es más para capitalistas esto, si alguien leyó a Marx vas a ver a lo que me refiero en ese sentido Porque solo se consiguen si sos alto en el mercado, si tenés muchos talones Bueno, ahora vamos con toda la explicación y todo, vamos con el video Muy gente, acá estamos, a ver, este video tengo que dividirlo en varias partes para que se entienda mejor La primera parte es cómo conseguimos los bonos, ¿y qué son los bonos? Acá dice, el talón es donde cuando nos compran algo nos lo dan y podemos mejorar nuestra casita Podemos ampliar nuestro inventario del cofre y no mucho más, o sea, no tiene tanta... Y subir el nivel, obviamente, y subir el nivel El cupón es con lo que compramos objetos Después los bonos dice, alquil almacenes y gana bonos que se pueden gastar para ampliar tu piso o cambiar objetos del interior en la tienda de muebles Y no se entiende qué quiere decir eso ¿Alquil almacenes? ¿Cómo alquil almacenes? ¿Qué se refiere con eso? Comprar, LOL Pay to win Pay to win, si ustedes cuando visitaron casas vieron que había casas que eran mansiones Es por esto, por esto Los bonos son bastante pay to fast Porque se ganan muy lento Muy lento se ganan Y ahora van a ver cómo es Los que no saben, lo van a saber ahora Arre, los que lo saben, ya lo sabían De paso pueden ver mochila linda de PvP Y vamos al nivel 8 El próximo video después de este va a ser un video de PvP Así que déjenme sus preguntas de PvP abajo Y sus dudas de los bonos Muy bien, ¿cómo se ganan los bonos? La opción más rápida que vemos es En PvP conseguimos 10.000 y 20.000 Después ya no más En el cofre de PvP ya no tiene nada que ver con los bonos Esta es la forma rápida de conseguir bonos Además de pagar Pero rápida en el sentido de que solo conseguís 30k 30.000 No más, no menos Voy a mi almacenamiento y dice Acá abajo dice Alquilas almacén grande Uy, celdas en uso, 108 de 120 Restantes, un día, 18 horas Es como antes Pero ahora hay 3 tipos de almacenes De 1.000, de 2.000 y de 3.000 talones Cada uno tiene más almacenamiento que el anterior Y duran todos 7 días Y ustedes cuando rentan esto Ya lo pongo a cancelar Me va a poner para rentarlo otra vez Otra vez repetir el espacio Y eso O se lo compramos Al cráter Como administración En un sentido de Bueno Yo tengo todos estos almacenes Y te doy este almacén Te lo estoy rentando por 7 días ¿Ahora qué? Ahora hay una segunda opción Yo puedo comprar esos almacenes Que ellos tienen guardados Ellos tienen sus almacenes Y yo puedo decir Mirá Yo también quiero tener poder acá Yo quiero tener mi propio almacén Para rentarle a otro jugador Y van Y le compran un almacén pequeño Mediano o grande Al cráter Dicen Bueno Está bien Puedes comprarlo Pero te va a costar un ojo de la cara Y te cuesta 50.000 10.000 O 150.000 Y vas subiendo Con cada compra El primero Se los regalan El primero Lo regalan Y lo tiene En mi caso Coto Le quedan 15 horas Y cuando se acaben esas 15 horas Que son 7 días en total Me va a dar 1.000 bonos Otra vez Yo me compré Un almacén grande A 150.000 Que me dolió mucho Hubiera aumentado la casa Pero bueno Eso es lo que hay Y ahora Casairus En 2 días Me va a dar 3.000 más Cuando yo compré El almacén A 150.000 Diciendo en el cráter Mira yo también quiero ser capitalista acá Quiero tener poder acá en el cráter Yo pongo mi moneda Y vos me das un almacén Y se lo rento a todos Para que vos no seas el único que rente Bueno está bien Pero te va a doler Y ahora Después de que me dolió a mí Casairus Por 3.000 talones Se compra el almacén grande Pero La moneda se invierte Y se transforma en bonos Así como cuando yo le compro La HK Que tanto busco en el mercado A un tipo a 50k Con 50.000 Tiques blancos Él no recibe 50.000 Tiques blancos Él recibe 50.000 talones Y se le descuenta una parte Por el cráter Que te descuenta una parte Es como siempre Eso fue siempre así De hecho acá es igual Yo no gano 3.000 Yo gano 2.100 O 2.400 O algo así No me acuerdo cuánto te descuenta Pero más o menos Es como así la cosa Esa es la mecánica Es jodido Porque ¿Qué hace alguien nuevo? Está peleándose para subir el nivel No sé qué Me cuesta 2.000 talones Me cuesta 5.000 talones Y es mucho para mí Y después ve acá y dice Ah esto me pide 55.000 Esto me pide 150.000 Dejate de joder Kefir tiene que bajar El coste de esto No puede ser Sáquenle un cero Por dios Están locos O solamente lo están pensando Muy a largo plazo Porque esto es permanente Ganan 3.000 cada 7 días 1.000 cada 7 días Esa es la mecánica nueva En el cráter Otro intercambio de monedas El 30% te descuenta Me dicen Ahora Yo gané bonos Me hice pvp Tengo 30.000 bonos ¿Qué hago con mis bonos? Tienen dos opciones La primera Ir a la tienda de muebles Y ahora la segunda Se la explicaré En breve Y acá estamos Los bonos Los pueden gastar acá Este video también va a explicar La mecánica de la casa Así que va a ser Dos por uno Para no tener que hacer dos videos Tenemos trencito La tienda de muebles Esto está genial Es lo más cercano Que vamos a tener A un chat general En las de ver Por ahora Por ahora Y tenemos Tipos de piso Que estos tipos de pisos Se quedan Lo compramos una vez Y ya está Se pueden ubicar En diferentes partes de la casa Porque en la casa Se pueden crear habitaciones Y bla 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 Tipos de paredes Que es lo mismo Se lo compran Y ya queda Y lo pueden poner En cualquier parte de la casa En este caso Me sale 8.400 bonos Este sale 6.100 Después tiene la cama Que es una cama Después tiene una alfombra Sale todo De todo Todo tipo de cosas Cosas para el baño Cosas para el living Decoraciones De todo Sillas Sillas Un montón de sillas diferentes Un montón de camas diferentes Es lindo A mi me gusta Y cuando inició esto Era cada 6 horas O algo así Ahora cambió Es cada 10 minutos La mecánica funciona así Ustedes tienen 10 minutos Las mismas cosas acá Que pueden comprar con talones Eso me faltó aclarar Pueden comprar con bonos O con talones La mayoría de las veces Estas 3 Y estas 2 Van a ser con bonos Esta siempre va a ser Con talones Esta también puede ser Con talones Y todas Creo que pueden llegar A ser con talones Yo he comprado 3 tipos de paredes Y 2 o 3 tipos de pisos Con talones Porque siempre aparece Una pared acá Siempre aparece un piso acá Y lo demás Aparecen cosas aleatorias Acá como siempre cuesta talones Suele ser basura Una mesa Una mesa chota Una cama chota Etcétera Etcétera Así que ese es el detalle ese Así que yo tengo que tener paciencia Hasta que acá diga Ah no son 6.000 bonos Son 3.000 talones Son 5.000 talones Y me los compro De una Ni dudarlo Una pared Por 5.000 talones Por 3.000 talones Un regalo Un regalo Ahora les mostraré mi casita Para que lo vean Como les decía Esto es cada 10 minutos Pero Pero Espera los 10 minutos Si ustedes esperan los 10 minutos Ven el negocio Y se van Van a pasar 10 minutos otra vez Pero No van a seguir pasando Los 10 minutos cada vez Es decir Usted tiene que venir acá Para que se resetee No es que si Pasaron los 10 minutos Bueno Vengo en 15 minutos O sea que se va a resetear 10 minutos Más 5 minutos No Van a pasar 10 minutos Y de nuevo Va a empezar de 0 acá Con los 10 minutos Es individual para todos Los objetos de acá Son individuales para todos No son para todos iguales Si yo lo compro Lo puede comprar otro Y el objeto que yo veo No es el mismo Que el otro jugador Así que si no Vení rápido Que hay un baño No sé qué No Individual Individual Es individual para cada uno Yo lo que hacía acá Estuve haciendo anoche Y hoy en la mañana Que anoche Fue mi día sin stream Así Me quedé acá Varias horas Varias horas Bueno no sé si varias horas Pero un par de horas Para ver Ver y ver Ver como cambiaban Los objetos Ahí pude observar Que hay veces Que piden talones acá Y fue espectacular Así que les recomiendo Cada 10 minutos Más o menos Venir acá 10 minutos 11 9 Blablabla Ah miren esta jove ¿Qué hace jove? Un viewer De Fear of Lies Es el clan de Fonsi ¿No? Creo que sí ¿Qué onda guacho? Bueno Creo que hasta acá Llegó la explicación Porque creo que no hay Mucho más que decir Ah Me faltó mostrar Lo hermosamente decorativo Que está esta parte Los tipos pintando Cerruchando Es re lindo Es re lindo Atractivo a la vista Bueno Ahora les voy a explicar Las mecánicas de la casa Dicen ¿Para qué quiero una casa? Ahora lo van a ver Y acá estamos otra vez Acá vienen acá Y acá tienen comunidad Para ver sus amigos Su clan Y poder visitar a sus amigos Tienen que estar conectados Para poder ir a visitarlos Si no, no se puede Ahora van a ver la utilidad Que tiene Una casita Siempre acá José Luis La última vez me esperó acá En el otro video Para Con un hacha o algo así Esta es mi casita Está muy diferente A lo que vieron la última vez Todo esto fue comprado Con talones Las paredes Los pisos Menos Este inodoro Todo fue comprado con talones Miren, miren, miren Tengo diferentes tipos De paredes Esta es la normal Yo compré esta Compré esta Compré esta Están lindas Están lindas Y después de pisos Compré estos dos Viene de defecto con este Y compré este Y este Me gusta esto El Te dice Pared de hormigón Pared de madera No sé qué Pero acá no te dice No le puedo hacer click Y no me dice qué es Qué tipo de pared O cosa es Qué paja, eh Después tengo otra camita Que puedo ponerla acá también Pero bueno Las camas no tienen utilidad todavía Las camas no tienen utilidad Tengo otro Un baño acá No sé Qué es esto Después tengo un lavarropas Que no tiene función Los dispositivos todavía no tienen funciones Qué es esto Ay, la cabeza del devorador Yo lo había matado Lo matamos con el clan hace un ratito No, voy a sacar esto A ver Vamos a sacarlo No, se llevó todo Bueno, lo ponemos acá La cabeza del devorador Ahí está Eh, tenemos la cabecita del devorador Bueno, vamos a hablar de los trofeos Ya que estamos en eso Tenemos seis tipos de trofeos Trofeo de bronce Trofeo de plata Trofeo de oro Esos son los tres torneos Torneo de bronce Torneo de plata Y torneo de oro Después tenemos Trofeo del devorador De matarlo Se nos envía al buzón O sea, acá Al buzón de la casita Cuando compramos un mueble Se viene al buzón de la casita El trofeo del minero Y el trofeo del pvp Que se desbloquea En nivel 14 pvp Uf, ¿saben lo que falta para eso? Nivel 8 me pido 150 chapas Cada cofre me da como 20, 30, 40 Entre 20 y 40 Eso ¿Qué tienen que saber? Por ejemplo Que cada cosa que compren En la tienda de muebles Les aumenta la popularidad Todo lo que compren Aumenta la popularidad 1, 2, 3, 5 Más Sí No sé cuánto No es mucho Pero se acumula Si yo comprara siempre La misma silla Supongo que también sumaría Tal vez 1 de popularidad Si usted Hay un clan Hay un tipo que se llama Venom O algo así Tenía 11.000 De popularidad Imaginen su casa Una mansión Como 10 habitaciones 11.000 de popularidad Y el máximo Con los niveles de comercio Es 6.000 y algo Con todos los Con todas las skins del negocio 6.000 y algo No pasados los 7.000 Y el tipo tiene 11.000 11.000 Esa posición es rara José Luis Van a estar sentaditos así Y ahora dicen Bueno, sí De popularidad No me interesa No sé qué Yo quiero lo funcional Saben Tiene funcionalidad esto Miren mi sed Miren mi sed Bueno, primero Ven que aparece marcado Para hacer Para mear Puedo mear Puedo mear Sin tener que Tomarme el agua Varias veces Para poder ir a mear Está meando Saben qué más puedo hacer Puedo sacarme el mal olor Estando en el baño Si yo tuviera el mal olor Se me va Hace Y se va Rapidísimo En 2 segundos Y el otro guardo Y también Pueden Ahora no me deja Pero me dejó la otra vez No Ahora no me deja A ver si muevo el trofeo Bien Ahí saqué los dos trofeos Y pueden ver Ven que me marca Ven que me marca La máquina Y acá también Creo que me la marca A ver Vamos a probar La silla la guardo Y probamos También me marca la heladera ¿Para qué sirve una heladera? 76 sed La heladera saca el hambre Y la heladera esta Esperen ¿Y esta heladera? ¿Y esta heladera saca el sed? Lo del hambre no lo sabía No Esto es la revolución No Está buenísimo Lo del hambre no lo sabía Lo acabo de descubrir Wow Está genial Allá está Me saco las ganas De ir al baño Me baño Como Tomo agua ¿Y qué hago? Me voy al pvp ¿Saben qué me pasó a mí en pvp? Por comer mucha comida Me terminé meando Y me mataron ¿Qué tienen que hacer antes de ir al pvp? Ir a su casa Ir al baño Tomarse un baño Y después comer y tomar agua Lección de vida Para el pvp Y pueden hacerlo en la casa de otra persona Yo he ido al baño O sea he ido al baño He meado en la casa de otra persona Me he bañado en la casa de otra persona Así que imagino Que la heladera Las dos heladeras deben servir para Para eso también Les tenía que mostrar esto también Que si van a la casa de otra persona Le pueden dar like así Y pueden revisar No No me deja No me jodas que es individual No no Ahí está Ah solo hay que turnarse Y revisamos Así se hacen las misiones de revisar un mueble Así se hacen La carta a mi me cuesta un huevo hacer esta misión igual Así que bueno Eso era que quería remostrarles Bueno aquí estamos de vuelta Quise probar a ver si tal vez Había cambiado la mecánica en alguna cosa Y no 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 se cura No se cura La ONU es lo que si podemos acostarnos Pero no tiene funcionalidad todavía Podemos sentarnos Y nada Me dijeron que este Les voy a decir un consejo Para construir su casita No pongan nada Que obstaculice La El like No pongan ninguna silla Acá No pongan ninguna cama Acá Ningún baño acá Nada Que se le pueda accionar Yo puse el mueble Porque en diagonal Pueden ir Y activarlo Yo no me pongo Dar like a mi mismo Así que no No cambia nada Pero si ustedes ponen una silla al lado El personaje Va a tender a agarrar la silla Y no el like Así que eso Ténganlo en cuenta Para hacer su casita Bueno La resolución De la casita ¿Para qué sirve? Ya vieron Tiene la funcionalidad Del hambre De la sed De ir al baño De tener una casita linda Gastarse todos sus talones Y sus bonos Porque en el primer nivel Te pide 35.000 talones En el segundo 120.000 Y no sé cuántos Pedirá más adelante Si tienen Cuánto piden cada nivel Déjenme en los comentarios Por favor Sé que en niveles altos Ya pide bonos Así que Excelente Tendría que agregarlo Le haré un mini excel Y lo puedo Lo puedo incluir Lo puedo incluir Bueno Ahí me dijeron 210.000 para el siguiente nivel O sea que es una locura Una locura Los que tienen esas mansiones Que vieron Se gastaron la vida La vida se gastaron Y después pide bonos Me dicen Es mucho Es mucho 210.000 Es como el nivel máximo Nivel 115 es el máximo Y pide unos 200.000 también Creo 150.000 más o menos Lo de la guía de comercio Ya está en el video pasado Que les dejo Acá Que tiene gran utilidad Dentro de todo No es que cambia mucho Así que bueno gente Hasta acá El video De la web esta Bueno gente ¿Qué tal el video? La verdad Es algo que la gente Pidió mucho 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 Así que termina haciéndolo Porque es un poco paja Así les digo Mirá ¿No sabes esto? Vaya a ver el video Así que gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like Decidenle a la campanita Suscribanse al canal Para que sigamos creciendo Y más videos así Después En la descripción Tienen el Discord Instagram Twitter Y la plataforma Donde hago directos Todos los días Que de hecho Este video lo hice en directo Así que Nos vemos en un próximo video gente Hasta la próxima Adiós Adiós